Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. El día de hoy tenemos para usted un reportaje especial acerca del Día del Corazón. La Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y de la Federación Mundial del Corazón designó esta fecha y se celebró por primera vez el 29 de septiembre del año 2000. Desde entonces se realizan actividades en diferentes países para hacer conciencia acerca de los problemas cardiovasculares. Acompáñenos por el recorrido que hizo Vivir Mejor en esta actividad. Hola, el 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Este año con el lema Mi Corazón, Tu Corazón, la Asociación Costarricense de Cardiología, ASOCAR, junto a la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, la Municipalidad de San José, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional de la Persona Joven organizaron una gran fiesta nacional de promoción de la salud en el Estadio Nacional. El Corazón movilizó a muchas personas a conocer acerca de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, a participar en talleres como el de resucitación cardiopulmonar y a disfrutar de actividades deportivas y juegos para niños y adultos. Los asistentes pudieron acceder a revisión gratuita de grasa corporal, presión, peso y otros, y a información de medicamentos y de alimentación saludable. En esta actividad se quiso hacer conciencia sobre la urgencia de adoptar hábitos saludables de vida que protejan el corazón, frenar el impacto humano y económico de estas enfermedades en Costa Rica, e informar algunas acciones que realiza el gobierno y otras que puede hacer cada persona por sí misma. La actividad dio inicio con dos caminatas, una de la Fundación Internacional del Corazón y otra de la Asociación de Cardiología, y con un acto en el que los representantes de las instituciones organizadoras dieron un mensaje. ¿Qué nos motiva a estar acá hoy? Campañas para hablar del corazón, de la salud cardiovascular, de los factores de riesgo, de los hábitos saludables, hay millones. Pero entonces, ¿por qué seguimos viendo con alarma cómo las muertes por infarto, los gastos, los recursos en salud, en atención, de problemas cardiovasculares, ocupan el primer lugar de las estadísticas? ¿Por qué nos seguimos viendo al espejo con sobrepeso, sedentarios, descuidados en la administración de nuestros medicamentos y de nuestra salud? ¿Será que estamos más acostumbrados a vernos enfermos que saludables? Bueno, espero que la respuesta sea un no rotundo y empezar a tender manos que nos permitan reconocer nuestros problemas y obstáculos, nuestro entorno y nuestras herramientas para el éxito. La salud cardiovascular no depende de un médico, la salud del corazón no depende de un centro de salud, no depende de un trabajo, no depende de una familia, no depende si tenemos medicamentos caros o baratos, depende exclusivamente de usted. Esta actividad es histórica, pues es la primera vez que el corazón convoca a tantas personas y tantas organizaciones públicas y privadas, como dice la campaña de la Caja Costarricense de Seguro Social, es el motor que nos impulsa a reír, a bailar, a cantar, a correr, a movernos. Es el que nos permite estar vivos y ganar salud y mucha vida. Como lo he dicho en otras oportunidades, como sociedad debemos hacer un gran esfuerzo por reducir el impacto de las enfermedades crónicas. Se estima que anualmente en este país fallecen cerca de 5.900 personas por esta causa. La Caja Costarricense de Seguro invirtió casi 79 millones de colones en atención a pacientes con enfermedades cardiovasculares, atendió 1.300.000 consultas externas, casi 23.000 internamientos y 245.000 días de incapacidad. Macaya comentó algunas de las acciones que ha puesto en marcha la institución para reducir el impacto de las cardiopatías, por ejemplo, fortalecimiento de infraestructura, dotación de equipos en hospitales, jornadas de atención cardíaca especializada y formación de especialistas, entre otros. Pero todo eso no es suficiente. Necesitamos la fuerza de todo Costa Rica, como lo estamos haciendo hoy, para animarnos y reanimarnos a efectuar un cambio total en nuestras vidas. César Lizano y Andrea Vargas, atletas nacionales, y Marco Rojas, trasplantado de corazón, fueron los mariscales de esta celebración. Estamos con César Lizano, maratonista nacional, en esta actividad del Día Mundial del Corazón. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por estar cubriendo un evento tan importante para el costarricense. Coméntenos por favor por qué es importante que la población nacional practique deporte. Bueno, el deporte como bien es salud, la actividad física es salud, y precisamente yo creo que esto es lo que promueve esta actividad, mover el corazón, mover nuestro motor, porque sin duda alguna es el que nos va a mantener vivos durante mucho tiempo. Entonces, si el corazón está saludable, estamos saludables. En el caso de nosotros, los deportistas, tenemos que trabajar el corazón porque es el que nos va a dar esa resistencia que queremos. Me toca este año, y es un honor ser mariscal de este evento, y sin duda alguna promover la salud como educador físico que soy también. Entonces, yo creo que es importante saber cómo está nuestra máquina, nuestro corazón. Es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros y regresamos con este reportaje especial de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Vivir Mejor. El día de hoy les estamos presentando un reportaje especial acerca de los consejos y actividades que nos encontramos en la Feria del Día del Corazón. Bueno, conocer las causas de las enfermedades cardiovasculares es una herramienta que podemos utilizar para poner en práctica nuestros estilos de vida y así fortalecer nuestro corazón. Bueno, estas actividades son muy importantes en el sentido de que la gente se compromete, se compromete a tener una vida saludable. Esta promoción le enseña a la población costarricense la importancia de hacer ejercicio, la importancia de no fumar, la importancia de tener una alimentación saludable, poca sal, poca azúcar, la importancia de hacer ejercicio físico y la importancia de tener una salud mental adecuada y tratar así de mejorar su vida y poder vivir mejor. La población costarricense está envejeciendo mucho y para poder lograr que llegara viejo en buenas condiciones hay que hacerlo desde joven. Última pregunta, hoy estamos acá en San José, pero si sería importante motivar a las organizaciones y a la población en diferentes partes del país para que también hagan ferias de la salud y que promuevan entre las mismas comunidades las buenas prácticas de salud. Así es, el Ministerio de Salud está coordinando con todas las municipalidades, con todos los gobiernos locales y tenemos un programa que se llama Domingos sin Humo. Ese Domingo sin Humo es abrir los lugares públicos para que ahí se pueda hacer ejercicio, se pueda tener puestos con comida saludable y la gente sepa que es importante poder recriarse en familia y saludablemente. El compromiso de las personas jóvenes con su corazón es fundamental. Entre más pronto en la vida se adapten y se mantengan hábitos saludables, más protegido puede estar este órgano. El ejemplo y fomento de los padres para que sus hijos pequeños realicen actividad física afecta de manera positiva en su vida. Conversábamos de que el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares a veces se generan hasta 20 años antes de que se evidencien, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido cuando uno analiza puede descubrir de que el desarrollo de esas enfermedades inclusive se generan o inician desde que somos jóvenes. Entonces a veces pensamos que las personas jóvenes estamos exentas de sufrir este tipo de enfermedades cuando empezamos a desarrollar esas enfermedades siendo jóvenes. Entonces en ese sentido el compromiso de nosotros va direccionado a generar la promoción y la importancia de la actividad física y del deporte como mecanismos esenciales para la prevención de este tipo de enfermedades. Que bueno que en Costa Rica ha sido un país donde los índices de obesidad han aumentado y que esos índices de obesidad hoy en día se ven reflejados más en poblaciones jóvenes. Y quizás se da mucho por los cambios sociales. Antes uno observaba que las actividades o los juegos eran más tradicionales y requerían de un condicionamiento físico mayor. Hoy en día con los avances tecnológicos y otro tipo de distracciones sociales hacen que entre las juventudes el sedentarismo esté muy fuerte. Y en ese sentido hay que recuperar nuevamente la generación de actividad física que nos lleve a evitar y prevenir este tipo de enfermedades. Desde la asamblea aplaudimos esta iniciativa. Queremos seguir construyendo desde todos los sectores y desde todos los espacios de manera articulada para fortalecer y para también ser parte de este proceso de generaciones de cambios. Muchas gracias. Pues muy orgullosa, para mí es un honor estar aquí para celebrar el Día Mundial del Corazón y bueno, muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para poder participar. Yo creo que se necesita cambiar desde que se están pequeños los niños, comentarle la cultura de tener estilos de vida saludables. Entonces, comenzando con la alimentación y también fomentando el deporte en ellos, porque ellos son nuestro futuro y son también los que también van a enseñar y educar otras generaciones. Pues dar también un mensaje a toda la población, verdad, de que el deporte es muy importante, nos ayuda a mantenernos en forma, también eleva la autoestima y también nos ayuda a crecer a nivel personal. Insto a todos a realizar cualquier deporte, no importa cuál sea, sino que tengan esa motivación y que puedan llevar también estilos de vida saludables, comer bien, buena alimentación y pues ser felices. Además, se llevó a cabo la carrera Corre por mi Corazoncito, para niños de diferentes edades y madres con niños en brazos, para motivar la actividad física y combatir la obesidad y sedentarismo en los pequeños. Muy bien, de hecho me siento muy, muy feliz porque es la primera carrera de primer lugar que he ganado, porque es importante hacer ejercicio. El ejercicio es importante para la salud porque mantiene el cuerpo en buenas condiciones, también hago mucho ejercicio porque soy una diabética y también es muy bueno para todos porque mantiene todos los niveles estables, porque la persona se siente bien cuando se deporte, porque uno se fortalece más. ¿Les recomiendas a los niños que hagan ejercicio, que se alimenten bien? Sí. La actividad física es nuestra aliada en el cuidado del corazón. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Estamos de regreso con el recorrido que realizamos en el Día Mundial del Corazón, organizado por varias organizaciones gubernamentales y que además contó con la participación de la empresa privada y universidades, todas interesadas en el tema del corazón. La UCR estuvo presente con la participación de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y la Escuela de Enfermería. Primero que nada, agradecerles por estar aquí y por el espacio. Segundo, bueno, decirles que efectivamente la Universidad de Costa Rica intenta estar presente en todos los eventos de importancia a nivel nacional y este para nosotros es uno de ellos. La Escuela de Educación Física en su carrera de Ciencias del Movimiento Humano está hoy presente de dos formas. Uno, desde el aspecto preventivo y de promoción de la salud con clases. Los muchachos del área de salud son los encargados de llevar a cabo clases de 45 minutos con el objetivo de promover la actividad física y de darles recomendaciones sobre actividad física a nivel general. Y por este otro lado, junto con la Universidad Nacional, tenemos una sesión un poquito más técnica y más especializada para aquellas personas que padezcan alguna enfermedad, por ejemplo. Una serie de pruebas, pruebas físicas, hay una prueba de resistencia cardiovascular, una de flexibilidad, una de fuerza, para poder hacer unos planes de prescripción del ejercicio más especializados. No es lo mismo hacer ejercicio como a todos los que nos gusta hacer ejercicio, que hagamos ejercicio cada vez que nos guste, cualquier cosa, lo que nos guste. Y otra cosa es hacer ejercicio a aquellas personas que tienen una patología ya diagnosticada. Cuando hay una patología ya diagnosticada, realmente los programas de ejercicio tienen que ser especializados, específicos para esa persona y para esa patología. Me encuentro en este momento con Carol Delgado y con el doctor Steve Matthew, ellos son miembros del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica. Doctor, ¿puede explicarnos un poquitito qué le han explicado a las personas que se han acercado el día de hoy? Claro, con muchísimo gusto. Saludos. Bueno, es bastante simple lo que realizamos acá en el stand del Colegio de Profesionales en Nutrición. Bueno, hacemos tres mediciones muy simples para conocer si hay un riesgo cardiovascular. La primera es que los pasamos en una balanza, medimos un poco su porcentaje de grasa, de músculo, grasa visceral. Y con eso vamos a dar una referencia si dentro de órganos se está acumulando grasa que no debe, ¿verdad? Esa es la primera medición y vamos indicando el peso y damos un diagnóstico preventivo a la persona que se va acercando. Segundo, hacemos la medición de la circunferencia abdominal. Entonces, tenemos al lado derecho del stand el semáforo, ¿verdad? Que nos indica si usted está alto, medio o está un poco bajo. Y con eso tiene una referencia si hay una prevalencia o hay un problema cardiovascular en el futuro. Y de último, tomamos la presión arterial. ¿Por qué lo realizamos? Mucho consumo de sal, mucho consumo de sodio, excesivo, productos enlatados. Y esto hacemos una conciencia y mientras estamos haciendo la valoración inmediata, vamos dando la recomendación pertinente. Aunque se acercan en grupo, lo hacemos de una forma individualizada y lo más rápido posible para que tengan ellos un resultado pronto y que puedan tomar medidas ya. Para que se puedan llevar, digamos, esa información y ponerla en práctica. Exactamente, sí, ese es el sentir del colegio de profesionales, que hagan conciencia. Primeramente en el día del corazón y que está muy relacionado con lo que usted come y la salud de su corazón o su músculo cardíaco. Entonces, acá en el stand tenemos infinidad de productos para que ellos vayan conociendo sus porciones, qué es lo que debemos de comer e impresiona. Cuando al paciente se le da el dato, dice, sí, tengo un problema, hacen conciencia y sí, tengo que hacer un cambio. Entonces, los invitamos a que se acerque tanto al colegio como a los profesionales para poderlos atender y abordar de forma preventiva. Genial. Y, doctora Delgado, ¿podría tal vez darnos alguna recomendación a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, con respecto a la nutrición, de cómo podemos mejorar nuestro corazón o cómo podemos tenerlo? Claro. Básicamente, nosotros estamos dando información sobre cómo reducir o evitar los factores de riesgo que van asociados directamente a la alimentación, como por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad y otros factores como el sedentarismo. Recomendaciones generales, consumir frutas, vegetales, por lo menos cinco porciones al día, incluir dentro de la alimentación alimentos de todos colores y de todos los grupos de alimentos para que sea una alimentación variada y balanceada, que nos aporte diferentes nutrientes, también aumentar el consumo de fibra, tratar de no consumir o evitar el consumo de alimentos altos en grasa, alimentos azucarados y altos en sodio. Les estamos también enseñando a las personas cómo leer una etiqueta nutricional para detectar, por ejemplo, que un alimento es bajo en sodio o es alto en colesterol, porque muchas veces la población no sabe interpretar una etiqueta nutricional. Les estamos dando recomendaciones de actividad física, dándoles ejemplos de cómo podrían ellos practicar diariamente alguna actividad, también la parte de hidratación, igualmente les estamos dando ejemplos de cómo armar un platillo saludable, entonces acá tratamos de hacerlo bastante llamativo, y tratamos de que sea un stand bastante interactivo, donde la gente venga y aprenda aquí con nosotros. El Día Mundial del Corazón fue declarado de interés público y nacional, y en la campaña Mi Corazón, Tu Corazón, participaron más de 30 organizaciones públicas y privadas preocupadas por que todas las personas cuiden su corazón. ¿Qué ha visto azucar en nuestra población? Por lo cual es importante hacer actividades de este tipo. Bueno, generalmente la asociación está a cargo de 80 cardíacos, que trabajamos a nivel de la caja y casi 120 fuera, y no da abasto para la presentación de la enfermedad cardiovascular en la institución y fuera de ella. Nos estamos enfrentando con infartos todos los días, a nivel cardíaco y a nivel incluso cerebral, que se comportan como una complicación de lo mismo, por la hipertensión, por la diabetes, entonces son abordados en la estadística como lo mismo. Y cuando empezamos a revisar sobre la estadística, nos estamos dando cuenta que estamos ocupando el primer lugar en mortalidad en el país, estamos ocupando el primer lugar en gastos, ¿verdad?, de recursos en salud, y la mayoría, no te puedo decir que el 100%, pero probablemente casi 80% de esos pacientes que nos llegan, tenemos alguna recomendación de que si hubiera cambiado algún hábito unos 10 años antes o 20 años antes, hubiéramos tenido un desenlace diferente. Y tenemos aproximadamente un año de estar trabajando para que tengan este evento. El trabajo ha sido muy importante porque nos hemos dado cuenta que son muchísimas las organizaciones que están interesadas en trabajar en esto porque lo están viviendo igual. Una vez que un médico estabiliza a un paciente, lo manda a la comunidad, lo manda a rehabilitación, le toca a veces una nutricionista decir, y ahora, ¿cómo empiezo a trabajar sobre un mal hábito que venía de previo? No hacemos nada, ¿verdad?, de cuidar un corazón si no damos cuenta de que tenemos que repercutir en nosotros. Eso por lo menos desde el punto de vista del especialista es donde tenemos o se genera el conocimiento y tenemos que transmitirlo. Entonces, si yo cuido mi corazón, probablemente también voy a aprender a cuidar su corazón. Pero además, el énfasis en hacer una promesa es el momento, ¿verdad?, de que hagamos un cambio. No esperemos a enero, no esperemos al infarto, no esperemos a que algún familiar cercano tenga, que son como los momentos donde las personas hacen ese clic, ¿verdad? Si no, haga su promesa ahora, póngala por escrito, visualícela y empiece a trabajar en eso. Entonces, yo creo que es una campaña muy bonita, se pueden meter incluso y subir sus promesas. Tenemos tanto en la asociación, el Facebook de la asociación, lo encuentran como Azocar, y también en la Federación Mundial, ¿verdad?, hay un hashtag, ¿verdad?, de la Federación Mundial, en donde lo suben y dicen que es de Costa Rica y parte la campaña. Recuerde que el 80% de las causas de un infarto pueden prevenirse con cambios positivos en su estilo de vida. Desde la Feria del Día Mundial del Corazón, le invito a que continúe con Más de Vivir Mejor por Canal UCR. Llegamos al final de un capítulo más de Vivir Mejor. Esperamos que haya disfrutado de todos estos consejos y los pueda poner en práctica en su vida y en pro del cuidado de su corazón. Nos vemos pronto. Más de Vivir Mejor Más de Vivir Mejor